Amor Amor te está llevando a mi corazón en llama Pa' meterlo en tu río que es una llamarada Música de tus latidos siento en mi pecho Como una campanada que me desarma el alma Música de tus latidos siento en mi pecho Cuando llegue el momento de tenerte a mi lado Soltaré los duendes que tengo parado guardado Tu piel ya es mi premio a cadena perpetua Quiere estar a tu lado mi corazón enamorado Música de tus latidos Algo que te es posible yo te estoy pidiendo Que mucho me quieras si no me dejes afuera Música de tus latidos siento en mi pecho A tu deseo lo siento muy adentro mío Que me lleve tu alma de luna y rocío Música de tus latidos siento en mi pecho Al mi bar son tus besos a su cara tierna mirada Dulce te hechizo mi alma de voz prendada Tu piel ya es mi premio a cadena perpetua Quiere estar a tu lado mi corazón enamorado Esoia! ¡Bravo, Jorge!